La disminución de la nota crediticia de Pemex no se traducirá en afectaciones a la calificación soberana del gobierno federal. Esto lo dice el señor Gabriel Llorio, que es subsecretario de Hacienda, explicando que a diferencia de otras calificadoras, la nota de Pemex que recibe de Moody's por parte de un análisis específico hacia la petrolera, no vincula estrechamente la calificación soberana del país, aunque sabemos que la solvencia de petróleos mexicanos o su insolvencia o la deuda o todas las obligaciones de los estados financieros de petróleos mexicanos dependen del gobierno y por lo mismo lo que dice Gabriel Llorio, por supuesto que está mal, porque sí acabará comprometiendo al papel emitido por México en función de la liga que México tiene con la responsabilidad de sostener a flote, a como toque, a petróleos mexicanos.